El presidente de la Comisión de Agua en el Congreso del Estado, Mario Larraga Delgado, señaló que el organismo intermunicipal de agua potable Interapas, así como el alcalde de la capital Javier Navapalacios, han desdeñado las sugerencias que ha realizado el legislativo en el tema del agua. Hicimos varias sugerencias a los organismos, entre ellas que se revisara la cantidad de personal, los salarios, hicimos la sugerencia de que empezaran a medir la cantidad de agua que se sirve en cada uno de los hogares, sin embargo, al parecer todas estas cosas no han empezado a hacer, que han desdeñado nuestra participación, pretenden tal vez brincarse al poder legislativo de alguna manera. En cuanto a las declaraciones del director del Interapas, Fermín Pura Tespinoza, en las que responsabilizó a los congresistas de no haber aprobado el incremento a la tarifa del agua, lo que los llevó a no pagar la energía eléctrica por tres meses, el diputado defendió, ya que consideró no es responsabilidad que el organismo falle desde hace muchos años. Por su parte, el diputado Rolando Gerberlara señaló que es inviable el aumento que se dio en la energía eléctrica, lo que afectará no solo al Interapas, sino a nivel nacional en general. En cuanto a la responsabilidad en el corte de la energía eléctrica en las oficinas administrativas, así como a cerca de 113 pozos que alimentan a la zona metropolitana, indicó que más bien se debe señalar si existe un subsidio para cubrir dicho incremento y así no afectará al organismo intermunicipal. No, no, no tanto como una responsabilidad de los congresistas, hay una parte de responsabilidad, sí, yo sí asumo esa parte, lo que a mí me corresponde, sí, porque yo fui de los que sí estuve a favor de que sí hubiera un ajuste, sí, porque sí es importante este impacto que tiene en este, ahorita lo estamos viendo y lo vamos a estar viendo en los demás municipios y si no, al tiempo. O sea, aquí no es tanto eso, sino también hay que ver a nivel federal si se tiene que deber algún subsidio, sí, pues que lo haga el gobierno federal, o sea, que hay una iniciativa, sí, donde se pueda pagar este costo a través de un subsidio, ¿no? Con imágenes de Fernando Martínez, Fernanda Padilla.